buenos amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y cracks hoy les traigo todos los códigos que están funcionando en blog free ya saben amigos que ahora estamos subiendo mucho más seguido y después de haber subido lo que es el código que no tenía la cuenta principal y antes menos que hemos subido también todos los códigos que estaban funcionando y ahora tenemos uno nuevo vamos a hacer todos los códigos hasta ahora que están funcionando para que lo tengan amigos para que siempre lo tengan y no se pierdan de ninguno si ya saben de suscríbete porque vamos a estar subiendo mucho contenido de este juego que bueno me falta conseguir muchas cosas más vamos a hacer mucho pero vamos a hacer muchas cosas ayudar sorteo abrió tiene un sorteo lo que es el canal así que dale y suscríbete vamos a empezar con todos los códigos que están funcionando dentro del juego voy a veros explicar los últimos dos que vamos a poner son para refundar lo que son las estadísticas y que sale robux entonces el primer código que tenemos amigos es sub 2 gamer robot experiencia 1 está menos lo que te dar esa experiencia obviamente y te da obviamente éxito media hora siguen los como pueden ver sigamos amigos a la parte de acá media hora sigamos media hora de lo que es experiencia bien el siguiente y con los que tenemos es el siguiente y es 30 y gaming ahí lo tiene amigos 30 gaming acá tendrá excelente bien funciona este año te da lo que es 20 minutos más tenemos 50 como pueden ver excelente ese años es lo que te da tenemos amigos otro código más que son 20 minutos más de experiencia y es strauja mind strauja mind a la una a la dos a tres bien ese año te da 20 minutos más como pueden ver tenemos ahora una hora sí y así amigos con todos los experiencias que yo habíamos explicando cuál de experiencia si tenemos otro más que es sub 2 day rock está en nuestra mente a 20 minutos más de experiencia excelente ahora debemos una hora y media otro menos que tenemos es acciones a la una a las tres bien ese son 20 minutos más de experiencia tenemos otro más que es sub 2 no que tenemos acá es de grit es de grit es a la una a las tres bien amigos otro que tenemos amigos es el siguiente y es sub 2 oficial newbie a la una a las tres bien amigos excelente drags tenemos más sub 2 un clic quizás a la una a las tres bien este amigos te refunde a lo que son las estadísticas si refunde a estadísticas si vamos como pueden ver si vamos a la parte de estadísticas van a ver que acá dice refund más uno estoraje quiere decir que tenés uno gratis y ahora si ponemos el siguiente que también nos espera reseteó si vamos a ver si vamos a poner el otro y es el siguiente x sub 2 gamer robot y un bajo reset uno a la una a las tres bien ahí estamos como pueden ver amigos si vamos a la parte de acá dice refund 2 stories tener dos refundados gratis esto no lo gasten úsenlo en el momento adecuado obviamente pues si no después se robó si yo voy a la parte de acá estadísticas a tocar esto pues si no se refundía pero sale rox si si no te quedan más sale rox entonces vamos a ver así con los códigos el siguiente es big news que te hablo es un título del juego big news a la una a las tres bien amigos otro que tenemos es un 10 y un bajo de dos a la una a las tres bien te da dos pesos nada dos pesos el siguiente de food y es solo solamente fue 10 sin el de dos te da otro un peso más para el de un millonario otro colegio que tenemos acá es blux y a la una a las tres bien otro que tenemos es estar colegio a la una a las tres bien otro que tenemos amigos es el siguiente toda experiencia menos que sólo que te han refundido las estadísticas jc wk bien otro que tenemos amigos es el siguiente y es magic bus a la una a las tres bien cuatro horas de experiencia otro que tenemos es en you is pro bien cuatro horas y media sub 2 fer 99 sub 2 fer 99 a la una a las tres bien cuatro 45 otro que tenemos amigos es kit gaming a la una a las tres bien los códigos que tenemos que no lo tenía la cuenta principal que verifica si lo tienen ustedes es sub 2 captain maui a la una a las dos a tres bien con los amigos completamos el total de cinco horas y media de por dos de experiencia amigos utilice los códigos y bueno utilicen amigos utilicen obviamente en el momento adecuado porque si no es en el chat así que amigos vamos a hacer lo que es en un look to pro próximamente seguramente la vamos con esta cuenta o con otra cuenta después vamos a ver recuerden que estamos haciendo lo que es un sorteo en el canal amigos tiene lo que es el sorteo para participar es muy fácil darle like suscribirse y comentar participó en el vídeo si no en este vídeo sino en el vídeo del sorteo es muy fácil no es muy sencillo y bueno de a poquito vamos a ir aumentando lo que es las cosas hemos conseguido una cosa que después van al vídeo más tarde si lo quieren a ver y después obviamente de eso que conseguí me faltaría lo que es despertarla así que no si quieres ayudarme a despertar lo que la fruta comentario acá abajo que obviamente me vas a ayudar y ya saben amigos que estamos full picados y próximamente años próximamente vamos a hacer directos regalando frutas eso no sé no tengo ni idea no se lo comentó pónganme cómo es que se puede regalar frutas digamos sé cómo va a ser trae no es el trae pero yo como ver yo voy al dealer si amigos voy al dealer de frutas que lo tenemos acá no ponele vamos al día de frutas damos en blog free dealer si voy al 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 dealer de acá si continuar compro una cualquiera no este novios el este no que pago te a mí hasta la bestia este no perdón pero ahora no más necesitará el leopardo bueno voy a comprar una una random creo que acá no hay a no punto y la ley de los monos claro tengo que ir a la idea de los monos y ahí está la persona exacto no acordaba del sea de uno lo que es la de los monos que está justamente allá que estamos viendo allá y ahí consigo lo que es las frutas random ahora yo puedo conseguir muchas frutas de cosas y después traerse a ustedes estaría bueno saberlo porque a ver nunca y se trae así en un directo no y capaz que hacemos más gana y no es así así que amigos ya saben los comentarios pónganmelo lo creo mucho y nos vemos en el siguiente vídeo adiós guapetones